La actriz compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales, Mariana Rodríguez sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar una fotografía en la que compartió que pronto contraerá anopsias con su novio, Jonathan Nieno. Luego de tres años de relación, la actriz recibió el anillo de compromiso tras superar varias pruebas en su relación, como el COVID que ella contrajo. La protagonista de Fuego al Diente ya había adelantado que entre los planes de la pareja sí estaba contemplado el matrimonio, pero que su novio todavía no le daba el anillo para convertir el compromiso en oficial. Mariana Torres dejó ver en su perfil de Instagram que el bello momento quedó enmarcado con una fogata, en la playa, en una escena totalmente romántica, con mucha alegría, emoción y llena de amor. Les comparto que me voy a casar, jamás imaginé lo que iba a sentir. Es un momento de felicidad absoluta y con total convicción quiero estar toda mi vida a tu lado. Gracias por elegirme para recorrer esta vida juntos. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarme. Gracias por hacerme crecer y aprender. Gracias por retarme. Gracias por apoyarme. Gracias por ser mi compañero para siempre. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo con el alma, escribió junto a la postal. De inmediato, sus seguidores comenzaron a llenarla de felicitaciones, al igual de muchos famosos como Landa García, Mauricio Mancera, Claudio Martín, Gloria Aura, Andrea Escalona, entre otros. La fotografía ya rebasó los 16.000 corazones y más de 400 comentarios en tan solo una hora. Felicitades a Mariana Torres y a su novio, Jonathan Nieno. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!